Para mí es muy importante extraer de toda la música que hago, de la música de Granados, de Albéniz, extraer el lado popular. Realmente es que hay muchos vínculos ahí, que se ve que se han inspirado, o que, consciente o inconscientemente, eso no lo podemos saber, pero como que igual estaban imaginando, o la habían escuchado antes, o la habían estado tareando en la ducha, algo así. Exacto. En el caso de Albéniz, lo lleva a su terreno, lo transforma, le añade acordes, lo complica muchísimo, como en la tarara, ¿no? ¿Cómo lo complica en la tarara? ¿Cómo se pone? Esa muy... Que empieza así... Y acaba... Es una barbaridad, ¿no? Se ha vuelto loca. Se ha vuelto loca. A mí me ha interesado participar en un espectáculo que reivindica la belleza. El tratamiento culto de lo popular. Y eso me parece muy importante, porque mira, yo desde el punto de vista de la cultura, he visto como esa palabra, que significaba sensibilidad, conciencia crítica, ha derivado al entretenimiento zafio. Se está liquidando la forma elegante que tenían las tradiciones de relacionarse con la vida, con el amor, con la muerte. Y bueno, este diálogo que hacen Rosa y Rocío, pues me parece que le devuelve la dignidad a lo popular, al diálogo entre lo oculto y lo popular. Aquí, junto a las dunas y los pinos, capitán de los barcos que cruzan mi mirada, prometo no olvidar las cosas que me importan. Tiempo para ser dueño del minuto que falta. Pido el tiempo que roban las consignas, porque la prisa va con pies de plomo y no deja pensar, oír el canto de los mirlos, sentir la piel, ese único dogma del abrazo, mi única razón, mi patrimonio. Yo reconozco perfectamente el sur, el legado del flamenco y de aquel trabajo que hizo Lorca, de querer llevar también al oculto, al flamenco, porque el flamenco es un lenguaje muy complicado. Es popular, sí, pero tan complejo como pueda ser una partitura de Stravinsky. Lo mismo que el fuego, lo mismo que el querer. ¿Qué influencia puede tener el fandango del padre Solé en un fandango? Bueno, pues la sorpresa fue que cuando de repente Rosa estaba tocándolo, digo, pero si es que aquí me pongo a cantar encima y digo, pero es que me cabe, por ejemplo, Santa Bárbara me cabe sin modificar nada. Y ella solo tenía a lo mejor que estirar un par de compases, pero apenas tenía que modificar. Entonces te paras a pensar y dices, bueno, ¿podés decir que eso es la prueba de que procede únicamente de ahí? Por supuesto no. Ahora que ha influido, por supuesto sí. Lo maravilloso que es el estar, no sabemos cómo hubiera sido de otra manera, pero lo maravilloso de repente de que los intelectuales se unan a los flamencos y no lo vean como había pasado antes la generación anterior, de repente la generación del 27 apuesta por esa unión. Y Granada es el escenario donde se forja y Lorca es el que lo lleva de la mano con todos sus pensamientos, con todas sus visiones. En algunas estoy más de acuerdo que en otras, pero desde luego todas han sido influyentes y todas han hecho que el flamenco que conocemos sea el que hoy existe. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon mis pies.